El profeta Jonás El profeta Jonás El profeta Jonás El profeta Jonás Que tienen que cambiar Tienen que ser diferentes Sin embargo, Jonás, en vez de ir a Nínive, ir al noreste, se va al sur o oeste, otro lado de este, ojo. Se sube y se embarca, ¿verdad? Como para decir, yo no tengo velas en el entierro. Sin embargo, el Señor tiene sus caminos y conocemos esta historia. Lo importante, queridos amigos, es escuchar la voz de Dios, entender lo que Dios nos está pidiendo, cuál es nuestra vocación como criaturas e hijos de Dios. Porque el Señor nos llama a cada uno de nosotros, como buenos cristianos y honrados ciudadanos, a hacer el bien, a predicar, a anunciar, para que podamos construir juntos el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.